Vivo soñando en tus ojos, ya quiero verte crecer Quiero abrazarte en mi pecho, entregarte mi amor con todo mi ser Escucharte respirar, en tus manos poder tocar Siempre a tu lado cuidarte porque jamás te voy a dejar Siempre me daré por todos tus sueños, todos juntos saldremos de esto Por mi desgracia no vas a pagar Quiero que no te llenes con mis miedos Porque a veces me duele cierto, tu semilla no podré olvidar Tú y yo somos uno para la eternidad Eres el reflejo de toda mi verdad Todos nuestros días por ti voy a luchar Cuando nos miremos ya no habrá soledad Tú y yo somos uno para la eternidad Nuestros corazones juntos van a marchar Todos mis esfuerzos de tu lado estarán Porque de lo malo, algo bueno vendrá Yo solamente quiero que sepas lo que siento Porque eres mi tesoro, lo más grande que tengo Lo bueno de mi vida es dejar de nosotros Ya no me importa nada si tengo tus ojos Yo solo quiero darte más Sabes que es toda la verdad Siempre me daré por todos tus sueños Nosotros juntos saldremos de esto Por mi desgracia no vas a pagar Quiero que no te llenes con mis miedos Porque a veces me duele cierto, tu semilla no podré olvidar Tú y yo somos uno para la eternidad Eres el reflejo de toda mi verdad Todos nuestros días por ti voy a luchar Cuando nos miremos ya no habrá soledad Tú y yo somos uno para la eternidad Nuestros corazones juntos van a marchar Todos mis esfuerzos de tu lado estarán Porque de lo malo, algo bueno vendrá Y tú como ruido clara Y tú como ruido clara Y tú como ruido coal